Dámela, dámela bien rica, vámonos pa'ca, pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas, muévete ese bambang y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Dámela, dámela bien rica, vámonos pa'ca, pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas, muévete ese bambang y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, dame tu cosita Ay, toma Ay, apita Fイ, banda 음, si, don't Ay, apita Em, apita